Y de cuervo en jerba. Tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que es alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente. Lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo no fuma la pipa de la paz con tú, por manitú, por manitú. Tú detener por diez días en negras comisarías, donde maltrato es frecuente. Ahí tú no ser radical, no poner punto final, ahí tú también ser paciente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo no fuma la pipa de la paz con tú, por manitú, por manitú. Tú mucho partido pero, es socialista, es obrero, pues español solamente, pues tampoco cien por cien. Cuervo ingenuo no fuma la pipa de la paz con tú, por manitú, por manitú. Javier Craer Esta es para jugar mi bendito boy y todos los pajarracos.